a los votantes, sabiendo que el poder del voto de cada uno determina el futuro de la nación. Muchas gracias. Desde el domo de la Universidad de Panamá, en cadena nacional, el primer debate presidencial. Para conducir este debate quedan con ustedes los periodistas Atenógenes Rodríguez y Siria Miranda. Muy buenas noches. La ley 29 del 29 de mayo del año 2017 cambió las reglas de este torneo electoral. Las reformas electorales establecieron un tope para los gastos de campaña de cada uno de los candidatos. De igual manera, a partir de este torneo electoral, los candidatos deben dar a conocer de manera obligatoria los nombres de los donantes y también sus contribuciones a la campaña. Así mismo, a partir de este año se va a establecer específicamente una nueva temporada electoral. Se acorta el periodo electoral, Siria. En efecto, Atenógenes, el Código Electoral, en su artículo 234, también establece que el Tribunal Electoral promoverá y reglamentará dos debates televisados con todos los candidatos, siendo este el de hoy el primero. Por supuesto, organizado por la Casa de Octavio Méndez Pereira, es decir, la Universidad de Panamá. De inmediato vamos a presentar la metodología de este debate. Esto fue ya discutido con los candidatos y aprobado por sus equipos de trabajo. Este debate tiene entre sus objetivos propiciar un espacio que permita a los ciudadanos conocer directamente a los candidatos presidenciales, facilitándoles contrastar sus planes de gobierno para solucionar los problemas nacionales y su visión de país. También busca contribuir a elevar la cultura de participación ciudadana al brindar elementos de juicio al elector para que al momento de emitir su voto lo haga basado en información y conocimientos. En este debate se abordarán cuatro temas fundamentales. El primero de ellos, la transformación de la educación. El segundo, la seguridad y soberanía alimentaria. El tercer tema será la salud y el desarrollo humano. Y el cuarto, la institucionalidad y el nuevo orden constitucional. Para cada tema, los moderadores formularán una pregunta genérica. Cada candidato contará con un minuto y medio para responder dicha pregunta. Culminada la participación de los siete candidatos, los moderadores formularán la pregunta de profundización. Una diferente para cada candidato. Estos tendrán un minuto para responder a la pregunta de profundización. Luego, el moderador le formulará una repregunta a la que el candidato tendrá un minuto para responder. Para el control del tiempo, los candidatos contarán con un reloj. Faltando 15 segundos, se escuchará el siguiente sonido. Lo que representa que el tiempo se está agotando. Un equipo de expertos de la Universidad de Panamá enfocados en los temas del debate contribuyó al diseño de las preguntas generales y de profundización. La ubicación de los candidatos y su orden de participación fueron sorteados con antelación al debate. Al finalizar la ronda de participación de los cuatro temas, los candidatos tendrán oportunidad para una intervención final. Cada uno contará con un minuto y podrá referirse a cualquier tema y cierre de su participación. Pasamos a presentar a cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Marco Antonio Ameglio Samudio. Nació en Panamá, casado con Zenia Carles. Tienen dos hijos, Marco y Roberto. Graduado de Administración de Empresas en la USMA. Cursó posgrados en Inca y Penn State University. Creador de Empresas, productor agropecuario e industrial. Fue miembro varias veces de la Asamblea Nacional y el más joven en ocupar el cargo de presidente de la Asamblea. Presidió el partido panameñista y fue miembro de la directiva del Canal de Panamá. Hijo de la provincia de Colón, surge del movimiento estudiantil, líder sindical, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, vicepresidente mundial de la Internacional de la Construcción y la Madera y uno de los más importantes líderes sociales de Latinoamérica. Se ha destacado como dirigente en la lucha social panameña, fundador del partido Frente Amplio por la Democracia y hoy candidato a la presidencia de la República. Ana Matilde Gómez nace en la Renta 1 del Chorrillo en 1962 en el hogar de dos institutores, César y Ana. Estudió en el Rubiano, la Normal de Santiago y el Instituto Pedagógico. Se gradúa en la Universidad de Panamá como abogada y máster en Criminología. Ejeció la rama privada y en el Ministerio Público hasta ser procuradora de la nación. Fue separada del cargo y luego se convierte en diputada independiente. Hoy es la única mujer candidata a la presidencia. Rómulo Rux nació en 1965. Obtuvo bachiller en Ciencias del Colegio Javier y título Bachelor of Science for Bobson College de Boston. Tiene un doctorado en Leyes por la Universidad de Miami. Obtuvo máster en Administración de Empresas en Northwestern. En 1994 inició como abogado en Morgan & Morgan. Fue presidente de la directiva del canal, ministro para asuntos del canal y posteriormente fue ministro de asuntos exteriores. En el 2018 fue elegido como presidente de Cambio Democrático. En agosto pasado designado como candidato presidencial. Florentino Cortizo, graduado con estudios de doctorado en Estados Unidos. Fue embajador ante la Organización de Estados Americanos y gerente de Panabloc y Hacienda Hermacor. Dos veces legislador, presidente de la Asamblea Legislativa en el año 2000. Renuncia como ministro del Mida por no estar de acuerdo en relajar las normas sanitarias panameñas en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Productor ganadero de alta genética. Hoy Cortizo es candidato por el Partido Revolucionario Democrático y el Molirena. José Blandón nació en una familia de clase media en Chitré y desde joven fue un rebelde con causa, luchando contra la dictadura. Fue parte de movimientos sociales y estudiantiles que impactaron en la historia de nuestro país. Se graduó con honores en Derecho y Ciencias Políticas y es diplomado en Comercio Exterior. Impulsó leyes que han impactado positivamente al país, como la ley antitabaco. Desde julio del 2014 es alcalde de la ciudad de Panamá. Llevando adelante una transformación de la movilidad urbana, seguridad, desarrollo cultural y transparencia que ha sido reconocida internacionalmente. Ricardo Lombana González, 45 años, estudió en el Colegio Lasalle, casado con Aileen Adames, dos hijos, abogado egresado de la Universidad de Panamá. Cuenta con una maestría en Derecho Internacional de la Universidad George Washington, delegado para la libertad de expresión en la Defensoría del Pueblo, ministro consejero de la Embajada de Panamá en Washington, miembro del Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión, subdirector, fue subdirector del diario La Prensa y presidente del Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo. Bien, Atenógenes, Panamá. Es momento de entrar en materia y por eso vamos a entrar en contexto de este primer tema a debatir, transformación de la educación. Adelante. Para transformar la educación en Panamá se requiere tomar decisiones importantes. Estudios, diálogos y diagnósticos del problema son parte de un trabajo que se ha hecho desde hace dos décadas y que concluyen en noviembre del año pasado con la ley que crea el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación. El gran reto en el proceso de transformación de la educación es establecer prioridades y definir todas las partes importantes en el proceso para comenzar a ejecutar con un seguimiento responsable de las acciones, determinando avances y retrocesos, con el objetivo central de equiparar la educación panameña a los más altos estándares globales de forma tal que nuestro país no pierda competitividad frente al resto del mundo. Ante la realidad del sistema educativo en Panamá, nos quedan entonces preguntas claves a contestar en este debate. ¿Cómo generar los grandes cambios que necesita la educación? ¿Cómo ejecutar y transformar un sistema educativo inmerso en problemas de política y de gestión? Esta y otras respuestas hoy en el primer debate presidencial. Iniciamos entonces la primera ronda de pregunta general sobre transformación de la educación. La pregunta se lee una sola vez y es la misma para cada uno de los candidatos tienen un minuto para responder. La pregunta, al conocer que hay múltiples diagnósticos que identifican deficiencias de nuestro sistema educativo, ¿cómo debe orientarse la educación nacional para alcanzar la calidad y equidad necesarias? Señor Marco Amiglio. Muy buenas noches, Panamá. Más que pensar en la transformación de nuestro sistema educativo, formulo yo crear una verdadera revolución, una revolución educativa. Y en eso consiste para empezar mi presentación esta noche. Me refiero a una revolución que impulse inicialmente la creación de una autoridad nacional para la educación que elimine la vieja burocracia obsoleta, que adopte... Nilde y yo somos un ejemplo de lo que se puede lograr a través de la educación. Por eso, porque quiero un país más justo, en mi gobierno la educación será una prioridad. Ya existe una hoja de ruta que es el compromiso nacional por la educación. Lo que hace falta es un presidente que tenga la capacidad, la voluntad y la experiencia para llevar adelante este compromiso, para aumentar la cobertura, para que ningún niño ni niña panameña pierda la oportunidad de recibir educación preescolar, para que los jóvenes todos puedan graduarse de la educación premedia y terminar la media, para que los docentes reciban la formación que merecen y que a través de una carrera docente se les dé las condiciones de trabajo dignas, que también merecen. Necesitamos asignar a la educación el presupuesto mínimo que se requiere, que es 6% del PIB y 1% para lo que es ciencia y tecnología. Y hay que hacer una reingeniería del Ministerio de Educación, hay que aplicar la Ley 50 de descentralización. Me tocó a mí, como presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional en el 2002, lograr que esa ley se aprobara y sin embargo no se ha aplicado la misma. Como presidente de la República, pueden tener la seguridad que haré todo lo que esté en mis manos para que esa descentralización y esa transformación de la educación se haga. Tiempo, señor Rolando. Señor Rolando. Buenas noches. Se salvaron las botellas porque nadie las mencionó ni cómo las van a eliminar. No se puede mejorar la educación si no nos paran de robar. Nosotros hemos escuchado estas promesas por los últimos 20 o 30 años porque el objetivo es mantener un sistema que se nutre y sobrevive gracias a tu esfuerzo, gracias a tu sudor, a tu alimentación, a tu salud y a la educación de tus hijos. Vengo aquí como un ciudadano común representándote a decir alto y claro que vamos a dedicar los millones y millones que nos roban y nos despilfarran todos los años a la educación de tus hijos. 53 mil niños fuera de primaria, 89 mil adolescentes fuera de secundaria y la matrícula de preescolar no llega al 60%. La brecha existe y mi compromiso es establecer la mejora en la cobertura y la calidad de la educación como primer objetivo nacional y ese nuevo norte para tener un Panamá de más oportunidad, más justo, más inclusivo y menos desigual. Y todo eso lo financiaremos con el dinero de la corrupción y los dineros del despilfarro. Hasta la fecha hemos ubicado 800 millones de dólares del presupuesto nacional que irá dirigido directamente a la educación y a la masificación de programas de becas para el deporte, la excelencia, la tecnología, el arte y la cultura. Porque para nosotros la educación no es un negocio, es un derecho. Bien, entramos ahora a la ronda de preguntas específicas y vamos a empezar con usted, señor Saúl Méndez. ¿Cuál sería su propuesta para asegurar el acceso equitativo a los servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar? Bueno, es importante decir que no puedo creer lo que mis oídos y el pueblo escuchan. Precisamente quienes ya han participado, han hecho gobierno en los últimos 30 años y son responsables de cómo está nuestra educación. Nuestra juventud, nuestros niños y nuestra población recibirán una educación laica, científica, crítica y analítica que los haga libre, una educación que ayuda al desarrollo nacional, una educación que genere empleos de calidad, una educación que permita que nuestros ciudadanos puedan vivir acorde al ambiente sano. Nuestra niñez recibirá del Estado todo el apoyo necesario para… ¿Cómo lograrlo? ¿Cuál sería la propuesta concreta? Cuando vemos situaciones que las clases son paralizadas por protestas de gremios docentes y esto afecta directamente la calidad de la educación, ¿cómo hacer que eso no sea directamente afectado, señor Méndez? Entonces, pareciera que en esa pregunta los docentes son los responsables y no los que dirigen la política pública. Nuestros compañeros docentes no van a volver a ser discriminados. Junto a ellos y a la comunidad educativa transformaremos el currículo. ¿Para qué? Para que esa educación vinculada al desarrollo humano llegue a todo nuestro pueblo. En los lugares donde hay hambre vamos a llevarle comida a los estudiantes para que puedan ellos estudiar. Pero es importante, la educación no es el negocio de los corruptos que roban, roban los dineros del Estado y con esos dineros podemos resolver gran parte de los problemas que tenemos hoy en educación, incluyendo las reivindicaciones de los estudiantes. Señora Ana Matilde, ¿cómo garantizaría el acceso y la permanencia exitosa en todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para los sectores vulnerables, incluidas las personas con discapacidad y los pueblos originarios? Respetando la dignidad humana, hay que entender que hay que llevar la educación a la gente, no hacer que haya niños caminando siete horas para llegar a una escuela, cuatro horas parándose a las cuatro de la mañana. Hay que dar comida, las escuelas deben dar comida, hay que tener comedores escolares, hay que garantizar la gratuidad del sistema, pero no unos cuantos años, sino desde el palvulario hasta los 14 años de escolaridad. Pero gratuidad de verdad, hay que hacer que haya equidad y eso solamente es posible si nosotros tenemos espacios dignos. Dentro de muy poco, en 20 días van a iniciar las clases y hay 86 escuelas que están en mal estado. Esto lo oímos cada cinco años las promesas y nuevamente nos engañan, nos mienten. Hay problemas de infraestructura, hay que despolitizar el Ministerio de Educación, hay que cumplirle los compromisos a los educadores y definitivamente hay que entender que en este país con hambre no se puede aprender. Hay que becar a la gente, hay que becarla para que puedan educarse, para transformar sus vidas. Ha resultado dos veces la palabra dignidad en sus disertaciones. ¿Por qué razón hasta ahora no se ha respetado la dignidad ni de los estudiantes por lo visto ni de los docentes? Porque no ha sido una prioridad, porque el tema de los derechos humanos les da exactamente igual, porque creen que las políticas públicas no tienen que estar basadas como centro en el ser humano, que es la razón de ser de toda política pública. Los planes, programas, las actividades, todo lo que se desarrolla siempre tiene por medio alguna rebusca o alguna ganancia, o algún rédito político, pero realmente no están pensando en el ser humano. Si pensaran en la educación como un mecanismo, una herramienta de transformación, entenderían que es más importante que el ser humano salga de la pobreza y que se alimente antes de pensar en grandes propuestas de currículum. Mire, es importantísimo que se entienda que la educación es la única forma de salir de manera sostenible y permanente de la pobreza. Para cambiar las vidas de las personas hay que permitirles que se eduquen. Señor Rómulo Rux, ¿qué estrategias innovadoras desarrollaría a fin de reducir esa deserción escolar que hemos estado hablando? Señor Rux. Gracias. Lo más importante es que no podemos tener niños con hambre yendo a la escuela. Es muy fácil hablar de que la educación es la llave de todos, la llave de las soluciones, para que nuestros jóvenes puedan aspirar a un mejor futuro. Pero tenemos que crear las condiciones para que esos jóvenes puedan asistir a la escuela, que tengan alimentación, que sus padres tengan los recursos para enviarlos a la escuela. Porque muchas veces la deserción no es voluntaria, es una decisión que emana de otros problemas. Tenemos padres sin empleo, una economía con un desempleo que va incrementando también, tiene una relación directa con niños que no van a la escuela. Tenemos como gobierno que garantizar el programa de becas, fortalecerlo, que haya recursos para que esos niños que menos tienen puedan asistir a la escuela y que nunca pasen hambre. Ahora, señor Rux, hablar de becas es hablar de subsidios. Y en la práctica, no necesariamente el aumento de subsidios, el aumento de becas, ha hecho o ha motivado que no haya esta deserción escolar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Seguimos metiendo dinero a una caja sin fondo porque a la hora de la hora no está resolviendo el problema de la deserción. Estamos hablando de más subsidios, por ejemplo. Señor Rux. El problema no está en el concepto de la beca per se. Tú sabes que la beca universal tiene como propósito principal disminuir la deserción. Es una ayuda económica para la familia que está haciendo un sacrificio para enviar a sus hijos a la escuela. Todos queremos que nuestros hijos se eduquen y que se eduquen en una buena escuela y que cuando vayan a la escuela tengan sus útiles, tengan sus uniformes, tengan alimentación. Bueno, el subsidio, su nombre real es una transferencia condicionada. Nosotros lo que tenemos es que verificar que esa beca se está aplicando, se está otorgando como se tiene que aplicar, sin politiquería, sin favores y que de verdad esté sirviendo el propósito. Tú tienes razón en que hoy en día tenemos la beca universal, pero seguimos teniendo deserción porque no tenemos soluciones integrales. Cada ministerio y cada entidad trabaja por su lado. Tenemos que unificar los esfuerzos y lograr que esta beca universal logre su objetivo. Señor Cortizo, ¿cuál es su propuesta para lograr una renovada formación y desarrollo profesional de los docentes? Mira, esa pregunta es para mí la más importante en el sistema educativo. La formación del docente y uno de los aspectos que nosotros quisiéramos implementar a partir de nuestro próximo gobierno es ir becando a los formadores de formadores, esos profesores que están en las cuatro universidades, por ejemplo en UDELAS, en la UNACHI, aquí en la Universidad de Panamá y en la normal. A los formadores de formadores que son alrededor de 400, irlos formando y buscar la manera de que esos 400 puedan multiplicar y poder formar a otros nuevos profesores. Pero lo número uno en el tema de educación es la formación y el perfeccionamiento de nuestros docentes. Pero si estamos en la posición 62 de 65 en la prueba PISA, ¿qué pasa con las mediciones, con las pruebas que hay que aplicar a esos docentes? Fíjense, el tema de educación no es unidimensional. El tema de educación, como otros temas que vamos a estar tocando, son multidimensionales. En efecto, hablamos de formación y perfeccionamiento del docente. Pero nosotros no podemos dejar por fuera el tema vinculado a la evaluación del sistema. Y fíjense que he sido muy claro hablando de evaluación del sistema. Porque no es solamente evaluar a los docentes, es todo el sistema. Y yo sí creo en la evaluación del docente, no para votarlo, sino para tener un instituto de perfeccionamiento de docentes que no existe en Panamá. Llevar a esos docentes por 10 meses, llevarlos ahí, perfeccionarlos e inclusive volverle a hacer una evaluación y que tenga una remuneración adicional. Pero para mí, y estoy seguro para la mayoría de los que están aquí, la formación de docentes y su perfeccionamiento puede ser la prioridad número uno en el sistema educativo de este país. Señor Blandón, continuamos con usted. ¿Qué propone específicamente usted sobre el modelo de gestión administrativa actual del Ministerio de Educación? Señor Blandón. Muchas gracias. El Ministerio de Educación hoy en día es un gran monstruo burocrático, excesivamente centralizado. Mientras eso no cambie, no va a lograrse la modernización de nuestra educación. Como dije anteriormente, yo participé siendo presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea en aprobación de la Ley 50 que establece la descentralización de la educación. Lamentablemente, en más de 17 años, esa ley no se ha aplicado y se requiere hacer esas transformaciones. Poner a funcionar la descentralización, dar la autonomía a las regiones escolares, darles los recursos, por supuesto, para poder hacer las transformaciones, para poder mejorar la calidad y aumentar la cobertura de la educación. Porque conozco el tema, porque he demostrado que tengo voluntad y la experiencia para hacerlo. Es que pueden confiar en mí que haré esta transformación. ¿Cómo hacer esta transformación si muchas veces el poder político puede más que los expertos, los técnicos en educación, señor Blandón? Y lo vivimos a diario. Eso por una parte. Y en este gobierno se creó un viceministerio de infraestructura, precisamente pensando que esto iba a arreglar de tener las escuelas a tiempo y todo lo demás. Eso tampoco ha solucionado ese problema. Señor Blandón. Tenemos la ventaja en este momento de tener un compromiso nacional por la educación y un mecanismo de seguimiento que es el COPEME. Hay que aprovechar esa coyuntura. Hay que utilizar ese espacio que ya existe. Y para mí por eso es importante reiterar que se requiere un presidente que tenga capacidad y experiencia. Porque llevar adelante esta transformación no va a ser fácil. Nos vamos a enfrentar a muchos intereses creados, a muchos intereses contrapuestos. Y ahí habrá que tener esa capacidad de sentarse a dialogar con todos ellos y llegar a puntos medios y a consenso. Y por eso es importante también sumar al sector docente. Porque muchas veces hablamos de Finlandia y el gran modelo que es Finlandia, pero nos olvidamos que lo que hace especial a Finlandia es precisamente el buen trato y el alto nivel salarial de los docentes en Finlandia. Señor Rombana, ¿cuál es su propuesta para que la cultura, el arte y las industrias creativas se desarrollen en Panamá? Nuestro movimiento tiene como color distintivo el naranja. Y el propósito, la razón y la causa de ese color es precisamente el compromiso con las industrias creativas. El mundo cambió, la democracia cambió y parece que algunos no se han dado cuenta. Nosotros hemos hablado claramente desde hace 20 meses que vamos a través de estos 800 millones de dólares que hemos ubicado en el presupuesto nacional del Estado. Por ahora sé que hay más por ubicar a dedicarlo a cuatro programas de becas que pensamos masificar. Uno de esos es la beca naranja, propuesta hace dos años por nuestro movimiento, que es la beca para todo estudiante de 12 años en adelante con habilidades sobresalientes para el arte, la cultura, la creatividad y la innovación. Y esto con la consecuente inversión de infraestructura escolar y comunitaria. Ahora, no es la primera vez que escucho acerca del interés de crear becas para desarrollar la tecnología. ¿Cómo prueba usted de que esto se puede realizar? Bueno, primero estudiando, como lo hemos hecho con nuestro equipo, el presupuesto general del Estado de los últimos 10 años para saber que se nos están yendo millones de dólares en botellas, en consultorías, en viajes, en contratos amañados para obras no prioritarias. Eso está identificado en el presupuesto general del Estado. Entonces, ahí están los fondos. El Comité de Trabajo ha propuesto la beca, sabemos que la beca existe, pero yo le pregunto a los ciudadanos, ¿aquí quién sabe que existe una beca para el arte y la cultura? Esa no la promueven. Promueven los subsidios y promueven otro tipo de becas que realmente no están ligadas a los incentivos. El compromiso es real, los fondos existen y la propuesta es viable. Bien, cerramos con usted, señor Marco Ameglio, este ciclo, esta primera etapa del debate. ¿Qué papel le asigna su plan de gobierno a las universidades, especialmente a la Universidad de Panamá, dado el vertiginoso cambio científico, tecnológico y de innovaciones del siglo XXI? Señor Ameglio. Muy buenas noches. Sí, es fundamental. La universidad, sin embargo, ya no es igual que hace 50 años cuando la Universidad de Panamá, ya que me mencionas la Universidad de Panamá como parte central en tu pregunta. Ya Panamá no es un país de una universidad, es un país donde existe un consejo superior de universidades, en donde participan otros programas universitarios, en donde han habido otras iniciativas como UDELAS, que desarrolla carreras que ninguna otra universidad ha implementado o ha ofrecido. Entonces, yo creo que más que ver el tema de las universidades como una forma de elevar la calidad de la educación superior a nivel de que hoy día existe competencia, lo veo como una oportunidad de abrir nuevos mercados laborales para nuestra juventud, que gracias a esa diversidad universitaria puede encontrar carreras que antes se tenían que ir a estudiar afuera y para mí eso es fundamental. Pero el que, por ejemplo, no tiene ese recurso para pagar una universidad privada o para irse al exterior a estudiar y que tiene que ir a la Universidad de Panamá, por ejemplo, con laboratorios que no tienen los elementos necesarios, con infraestructuras que dan pena realmente, ¿qué hacer? Usted de llegar a ser presidente, ¿qué haría con la Universidad de Panamá? ¿Aumentaría el presupuesto, por ejemplo? Bueno, mira, en la carrera que llevamos creo que todos los candidatos hemos tenido la oportunidad, por lo menos yo lo tuve, de reunirme con el señor rector de la Universidad de Panamá que nos entregó un programa que es un censo de necesidades y de tareas que diferentes centros regionales o en las diferentes regiones del país han censado los estudiantes y los profesores de la universidad. Ahí se hace una lista de necesidades por regiones. Yo creo que hay que entender esto un poquito cuando hablamos de descentralización también, el rol de la Universidad de Panamá hay que descentralizarlo en ese sentido para hacer accesible el trabajo y las carreras especializadas en temas como turismo, en temas como agricultura, acuicultura, logística en las diferentes zonas. Una cosa es Colón, otra cosa es provincias centrales, otra cosa es Chiriquí y las zonas productivas del país. Y en ese sentido yo creo que hay mucho por desarrollar siguiendo el plan y las necesidades que nos planteó la Universidad de Panamá. Terminamos esta primera etapa, transformación educativa. Tenemos una pausa. Al regresar, seguridad y soberanía alimentaria en este primer gran debate presidencial. La Universidad de Panamá transportar a la Universidad de Panamá. H H H H H N I E R I H H H H H H Gracias. 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 Hay grandes retos y preguntas sobre la seguridad y la soberanía alimentaria. ¿Cómo alcanzar una defensa comercial efectiva para el productor nacional? ¿Cómo implementar una estrategia nacional de seguridad alimentaria? Estas respuestas son las que queremos escuchar en este primer debate presidencial. Precisamente vamos a hacerles esta pregunta genérica. No la vamos a repetir, así que para que presten atención todos. ¿Cuál estrategia proponen para reducir la dependencia de las importaciones de alimentos, asegurar la producción sostenible y el acceso de toda la población a comida saludable y a buen precio? Empezamos con usted, señora Ana Matilde Gómez. Adelante. Gracias. En este país no hay ni seguridad ni soberanía alimentaria. Cada cuatro días un panameño muere de hambre y somos el cuarto país con peor desnutrición infantil. Definitivamente que hay que impulsar la reactivación del agro. Hay que hacer que esas 275 mil personas que viven del sector agropecuario vuelvan a sembrar. Hay que comprar la producción, hay que comprarla, ponerse de acuerdo con el productor antes de la siembra, pagar contra entrega. Si tenemos que comprar silos y hacerlos, tenemos que tenerlos para almacenar la producción. Y que definitivamente hay acceso a la comida, pero comida barata, que no nos vuelvan a engañar con un control de precios, que lo que hizo fue fijar los precios por arriba, el precio del mercado, y que realmente cuando bajó el precio internacional la comida sigue cara. En este país la gente no escoge qué comer. La gente pobre come lo que hay cuando hay. Eso tiene que acabarse. Y la única manera de hacer esto es acompañar al productor nacional con mayor tecnología, haciendo que la producción sea, que haya mucha más rentabilidad. Y realmente castigando las importaciones en tiempo de cosecha. En un gobierno liderado por mí, la UPSA se cierra, porque eso no ha servido para absolutamente nada. El agro está viviendo su peor crisis ahora mismo. Cada cinco años llega un gobierno nuevo, promete lo mismo y no cumple. Y no cumple porque nadie ha estado dispuesto a tomar las decisiones difíciles que hay que tomar. Aquí se necesita asumir un costo político y yo estoy dispuesto a asumir ese costo para que el productor nacional vuelva a ser prioridad en Panamá. Yo quiero hacer un plan de Estado a largo plazo de la mano con los productores para el sector agropecuario. Que tenga un nuevo marco jurídico en donde desaparezca la UPSA y todos los entes que estén relacionados con el sector agropecuario estén ahí para proteger al productor nacional. Un nuevo marco económico en donde sea fácil para el productor conseguir sus préstamos. Que sea fácil para el productor que le paguen sus apoyos, que le paguen sus incentivos y que no tengan que estar mendigando ni cerrando calles para que el gobierno cumpla con su compromiso. Se van a acabar las importaciones en época de cosecha en mi gobierno. Y nosotros vamos a modernizar el agro con un programa que se llama Cosechando Futuro. Yo quiero que haya tecnología, yo quiero que apoyemos a nuestro productor y que de una vez por todas entendamos que el sector agropecuario tiene que ser un motor de crecimiento económico y generador de empleos. Ese es el sitio que se merece el sector agropecuario y conmigo en la presidencia voy a defender al productor nacional. Señor Cortizo. Mira, en los últimos 10 años le han arrancado el corazón a la familia de nuestros productores. Yo me comprometo a construir con todos una política de Estado que vaya mucho más allá de un gobierno. Me comprometo a desarrollar mercados, no solamente externos, sino a nivel interno. A partir de mi gobierno se acabó el relajo de las importaciones en época de cosecha. Vamos a construir mercados comunitarios del campo a la mesa para eliminar a los intermediarios. El gobierno va a comprar producción nacional de calidad para hospitales, escuelas, fuerza pública. Nosotros vamos a relanzar mi campaña, Panameño con Orgullo Consume lo Tuyo. Por otro lado, vamos a impulsar la agrotecnología que significa producir más con menos. Más carne en menos tiempo, más leche por vaca, más grano por hectárea. Y vamos a trabajar en un programa agresivo para poder cosechar agua. La UPSA se va a eliminar y el IMA será un aliado de los productores panameños, no un aliado de los productores de Guyana. Señor Blandón. Muchas gracias. Yo soy Herrera, mi esposa chiricana. Conocemos muy bien el interior de la República y sabemos el sufrimiento de los productores agropecuarios que se enfrentan a la competencia desleal de los importadores. Este país necesita de un presidente que apruebe en conjunto con ellos un plan nacional de desarrollo del sector agropecuario y que, entre otras cosas, derogue la UPSA. Y a mí me lo pueden creer, porque cuando la UPSA fue creada, yo me opuse a ella y presenté en marzo del 2006, junto con los sectores productivos como la Nagan y los ingenieros agrónomos, el proyecto de ley para derogar la UPSA y crear una nueva instancia, que fue rechazado por la mayoría en gobierno en aquel entonces del gobierno del señor Cortizo. Pueden tener la seguridad que yo no voy a renunciar, que yo no les voy a dar la espalda a ustedes, que me iban a tener alguien que siempre va a pelear por los productores agropecuarios. Y les prometo algo también. Como presidente de la República, el IMA no va a dedicar un solo real a comprar productos importados. Y le destinaremos los recursos necesarios a mejorar la educación agropecuaria. En el INA se graduó mi padre, por eso tiene un valor especial para mí. Y el INA va a recibir los recursos necesarios para transformarlo y lograr que sea un orgullo, no solamente para el país, sino a nivel regional. Muchas gracias. Señor Romana. Tal vez el señor Blandón no renunciará, pero necesitará nombrar a copartidarios en el MIDA porque es la costumbre de su partido y de los partidos políticos. Para tener seguridad alimentaria y aspirar a la soberanía alimentaria hay que aumentar la capacidad de superficie para sembrar y nuestra producción nacional. Quiero ponerles un ejemplo. Los proyectos Remigio Rojas y Riegos de Tonosí eran precisamente para eso, pero se los robaron. Hoy tuviéramos por lo menos un millón de quintales más de arroz al año. Pero la corrupción nuevamente se mete en el camino entre tú, ciudadano, familia panameña y la posibilidad de tener un mejor futuro. Tendremos un MIDA técnico despolitizado y sin botellas. Mi compromiso, centralizar las funciones de protección de alimentos. Dos, implementar laboratorio de toxicología a nivel nacional. Tres, con medidas de urgencia para atender, capacitar y apoyar a la mujer campesina y productora. Muchas veces, cabeza de familia. Cuatro, defender y mejorar a través de los tratados de libre comercio al país y al productor nacional. Y cinco, reactivar las instancias de comunicación entre productores y gobierno. Para defender al agro, hay que parar de robarle primero. Señora Bello. Para hablar de seguridad y soberanía limitaria, es obligado a hablar de la crisis del sector agropecuario. Lo sé muy bien. Soy la tercera generación de familias de productores. Entonces, basta ya de engaños, basta ya de falsas promesas. En mi gobierno, el primer defensor de los productores será Marco Ameglio. Y es que sencillamente a los productores se les ha estado engañando cada quinquenio con promesas, con acuerdos que luego ningún gobierno implementa o cumple. Y eso está creando, por supuesto, un desarraigo que hemos visto en los últimos meses ha llegado a extremos preocupantes. Es indispensable proteger al sector agropecuario controlando las importaciones. Es muy fácil. Hay que racionalizar la importación en las épocas de cosecha. En mi gobierno, si alguien tiene que botar producto, que sean los importadores y jamás los productores nacionales. Es importante llevar tecnología al campo. Hoy en día, ningún sector agropecuario del mundo puede sobrevivir sin acceso a la dignificación que le permita mejorar el rendimiento y la productividad por hectárea. Es importante democratizar el crédito. El crédito es fundamental para los productores. Es importante promover también la agroindustria, que le dé valor agregado a los productos básicos. Y es fundamental desburocratizar el ministerio encargado y asegurarse que los incentivos lleguen a los productores. Señor Méndez. Es increíble, pero aquí están los representantes de los partidos políticos tradicionales que han hecho gobierno, junto a exdiputados y funcionarios de esos gobiernos. Son ellos los responsables de la quiebra del agro. Son ellos los que le prometen al pueblo lo que hoy están prometiendo. Son ellos los que brindaban en la Embajada Norteamericana y celebraban, junto a empresarios importadores, el TLC. Ese TLC que no cabe duda quebró el agro. En nuestro gobierno, la seguridad y soberanía alimentaria serán de primer orden. Habrá para nuestros productores préstamos blandos, granos, tecnificación y adicionalmente a ello vamos a comprar el producto nacional. No se va a importar ningún alimento en este país porque vamos a recuperar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Al mediano y al pequeño productor se le apoyará con mayor énfasis igual que a los campesinos de consumo que son los que más requieren los recursos del Estado para poder producir sus alimentos y vender su pequeño excedente. Estos son los responsables. Señor Rux, vamos con la ronda de preguntas específicas. En el caso suyo, la universidad había elaborado la pregunta en función de conocer si usted eliminaba o no la UPSA. El asunto es que usted ya en su primera exposición dijo que la iba a eliminar. Así que agrego, ya que usted dijo que eliminaría la UPSA, la Autoridad de Seguridad de Alimentos, ¿qué significa eliminar? Es decir, ¿habrá otra entidad? ¿Qué pasará con los funcionarios? ¿Qué pasará con los tratados de libre comercio que le exigían? Gracias. Yo antes de contestar la pregunta quiero hacer referencia al comentario que hizo el candidato Cortizo de los últimos 10 años que han acabado con el agro según su posición. Yo quiero recordarle que fue su gobierno el que creó la UPSA y quiero recordarle también que su gobierno participó de la firma del TPC y que él y su partido formaron parte también de este gobierno. Bueno, tuvieron un acuerdo de gobernabilidad con el gobierno actual y fue asesor en el sector agropecuario del presidente de la República. Así que mantengamos esos temas claros. Sobre la UPSA, sí la vamos a eliminar. La UPSA hoy en día tiene funciones que debe asumir el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y por supuesto que esos funcionarios no van a quedar en la calle. Esos funcionarios van a ser absorbidos por las entidades que van a asumir las responsabilidades. ¿Y qué pasará con los tratados de libre comercio que le exigían? Los tratados de libre comercio exigen que haya el mecanismo que hoy en día está llevando adelante la UPSA. No te olvides de que somos también signatarios del tratado de la OMC. No te olvides de que también nosotros como país tenemos la obligación de proteger a nuestros consumidores. Nosotros tenemos la obligación como país a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y a través del Ministerio de Salud de hacer un trabajo que nos permita a nosotros garantizar que vamos a mantener la sanidad, que vamos a mantener la salud del sector agropecuario y que vamos a mantener la salud de los humanos, de los panameños, que estamos consumiendo producto que hoy en día está entrando a Panamá de manera ilegal, producto que no tiene por qué estar cruzando las fronteras y producto que está acabando con el sector agropecuario cada día que pasa. Señor Laurentino Cortizo, ¿qué medidas específicas pondría en ejecución para reducir la alta importación de alimentos agropecuarios y promover el consumo de productos nacionales? Usted ya había hablado de reactivar esta campaña de consumir lo nuestro. Adelante. A través de la agrotecnología, como lo dije en la participación inicial, aumentar la producción ya sea desde el punto de vista agrícola o pecuaria, o sea, producir más con menos. Y desde ese punto de vista, al producir, al aumentar la productividad, podemos nosotros no solamente poder vender nuestros productos en Panamá a través de estos mercados del campo a la mesa, sino también poder nosotros buscar la manera de exportar productos siempre y cuando podamos nosotros cumplir con los requisitos de exportación, cosa que no se está haciendo en el momento. Porque en los gobiernos pasados, lo que se hizo fue con la agenda complementaria, que era para apoyar a los productores, se engavetó y la UPSA la deformaron y la utilizaron como una vía para importar productos de afuera y asfixiar a nuestros productores. Ahora, señor Cortizo, ¿cómo haría usted para que los importadores no terminen copando ese círculo cero del presidente que ha venido pasando? Bueno, fíjese, uno como presidente debe tener un compromiso de defender los intereses del país, de esta bandera, por encima de los grupos económicos y por encima de los grupos políticos. Y si no, no se meta. Yo no estoy aquí para echar cuento, estuve hace cinco años sentado en la segunda fila y escuché a un candidato, hoy presidente, decir que iba a ahorrar 600 millones al año producto de la reducción de la canasta básica. Aquí lo dijo. Y también habló de que el IMA iba a ser un aliado de los productores. Y el IMA ha sido un aliado de los productores de otros países. Mencioné Guyana. Entonces, lo que hay que hacer es poner nuestros productores a producir y buscarle mercados. Si nosotros como gobierno lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Señor Blandón, ¿cómo estimularía el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial? Hay que asignarle más presupuesto al sector agropecuario y especialmente hacer del IDAP, por decirlo así, la joya de la corona. Hay que apostarle a la innovación y a la tecnología para ayudar a nuestro sector agropecuario a ser mucho más competitivo. Pero también hay que protegerlo de la competencia desleal de las importaciones. De las importaciones que en alguna parte han sido producto de la mala ejecución de los tratados de libre comercio que se han firmado a lo largo de los años, de la falta de políticas adecuadas desde el sector gobierno y también ha sido producto de importaciones ilegales que las autoridades que debieran haberlas impedido no lo han hecho. Y eso no ha sucedido únicamente en este gobierno. Es una historia que tenemos desde hace muchos años atrás que solo podrá corregirse con un presidente que tenga la voluntad, la capacidad y la experiencia para hacerlo realidad. ¿Por qué ha fallado? ¿Por qué ha fallado en este gobierno, en los últimos gobiernos, la misma pregunta de estimular el sector agropecuario? Si no, no tendríamos a productores quejándose. Porque los importadores se han impuesto sobre los intereses del sector agropecuario. Atenógenes, tú mencionabas que la UPSA es una obligación que surge de los tratados. Eso no es cierto. No hay un tratado que exija la creación de la UPSA. El mismo candidato Cortizo contó que fue el ministro de Comercio de su gobierno el que le llevó la nota de la imposición de los Estados Unidos de que como una condición para firmar los tratados tenían que crear la UPSA. Por eso es que es posible derogar la UPSA, por eso es que es posible reemplazarla por un sistema que realmente funcione y que tenga como prioridad no promover las importaciones sino proteger la salud humana y el patrimonio fitos o sanitario de nuestro país. Lo que el señor Cortizo no dice es que aquí con él está el señor Salazar que fue el que firmó el decreto ley de la UPSA y que uno de sus asesores es precisamente el señor Andy Ferrer que fue el ministro de Comercio que le llevó la nota diciéndole que había que imponer, que había que aprobar eso. Entonces, ¿cómo dice que no estaba ahí? Señor Lombana, ¿cuál es su propuesta para mejorar la comercialización de los productos agropecuarios? Esto que estamos viendo y escuchando era exactamente lo que yo me imaginé que iba a ocurrir. Dedos apuntándose entre los distintos partidos políticos acusándose de quién fue el responsable de qué y todos, absolutamente todos, enumerando solamente lo que los productores quieren escuchar sin decir cómo lo van a hacer y ya lo han dicho antes y todos dicen que van a frenar las importaciones y todos dicen que van a eliminar la UPSA y todos dicen que van a revisar los TLCs y todos dicen pero nadie te demuestra que no tiene ataduras con los sectores que precisamente comprometen esas decisiones. ¿Qué ha sido el problema? Por eso nosotros hemos limitado los montos de donaciones a nuestras campañas políticas para no comprometer las decisiones que estos señores sí tienen comprometidas. Señor Romana pero no me ha dicho cómo va a ser ¿cuál es su propuesta específica? Para mejorar la comercialización ¿cuál es su planteamiento específico? ¿va a eliminar por ejemplo control de precios? Estoy de acuerdo con el control de precios hay que eliminarlo hay que garantizar la competencia en condición de igualdad hay que retomar el proyecto de cadena de frío que era un buen proyecto independientemente de dónde esté hoy la persona que lo ideó pero culminar los eslabones de la cadena de frío es un proyecto trascendental para mejorar la cantidad la calidad la comercialización y los precios de los productos finales a los consumidores panameños. Señor Ameglio ¿cómo fortalecería la facultad de ciencias agropecuarias de la Universidad de Panamá siendo la única que gradúa ingenieros agropecuarios en el país? Hace unos meses tengo entendido que el Instituto Zamorano de Honduras que es una de las instituciones más reconocidas en la región centroamericana en este campo de las ciencias agropecuarias trató de instalarse en nuestro país para y lo único que nos pedía tengo entendido era tierra a cambio de venir con las condiciones de instalar un centro de alta investigación y de estudios que nos eleve la calidad de nuestros profesionales y que podamos incluso tener la esperanza de exportar como en el caso de Honduras yo pienso y lo menciono que es muy importante el intercambio esa es la forma de fortalecer no es nuevo Atenógenes la Universidad de Panamá la Facultad de Agricultura ha tenido programas de intercambio con universidades de Estados Unidos y de otras partes del mundo de Brasil de México en los cuales se ha desarrollado con éxito avances para nuestra capacidad y calidad de profesionales en el campo agropecuario yo creo que específicamente los profesores y los estudiantes están esperando que usted diga cuánto presupuesto le va a asignar si va a haber más plata va a haber menos plata todo termina ahí pero no necesariamente se trata creo yo nada más de presupuesto si fuese tan fácil sobre todo en este país que la gente le encanta repartir la plata que no es de ellos yo creo que el tema va de fondo estamos hablando de cómo mejorar la capacidad de brindar educación de la facultad de ciencia o de agronomía de la Universidad de Panamá y yo creo que seguramente la parte el componente de presupuesto tiene que ver pero también tiene que ver la forma en que se crean alianzas que hoy en día es fundamental para poder desarrollar y elevar el pensum educativo y la capacidad de enseñanza de una institución como lo es en el caso de la Universidad de Panamá yo creo que es indiscutible que nosotros tenemos que sembrar esperanzas en el sector técnico y tenemos que incentivar la investigación para que nosotros podamos tecnificar y elevar la capacidad y el rendimiento de nuestros productores señor Méndez ¿qué haría su gobierno para disminuir el costo de la canasta básica y también en corto y a mediano plazo ¿cómo haría señor Méndez? Es importante decir que el señor Cortizo Rose Blandón Lombana Ameglio han sido funcionarios en los últimos 30 años y son los que han aprobado las leyes y además de ello firmado el tratado de libre comercio con sus gobiernos no nos dejemos engañar al productor le vamos a comprar en precio justo al consumidor le va a llegar en precio justo vamos a eliminar la anarquía del mercado que aumenta los precios de forma indiscriminada se van a bajar los precios se van a subir los salarios y eso va a dar poder adquisitivo a la población para consumir lo que hoy le es negado ¿negado por qué? porque los salarios son bajos y la anarquía de los precios son extraordinariamente altos ¿cómo lo haría señor Méndez? ¿va a cambiar las leyes para poder garantizar esos precios que usted dice mantenerlos bajos? ¿cómo regularlos? ¿mantendría lo que tiene ahora el gobierno con el control de precios señor Méndez? eso no sirve tiene que ser de forma general los alimentos los productos necesarios para la reproducción humana van a buscar precios justos aquí los precios se suben para garantizar algo insaciable de quienes se benefician la extraordinaria ganancia costilla del pueblo por eso se van a bajar los precios y se van a congelar usted dice si el mecanismo es legal el mecanismo va a ser legal por supuesto que sí pero también va a ser constitucional es decir debe haber un mercado de precio justo para el productor y de precio justo para el consumidor basta la anarquía del mercado es importante decirle al pueblo panameño que los representantes de los partidos políticos aquí son los responsables de la quiebra del agro y esto que prometen es lo mismo señora Matilde Gómez ¿cuál es su propuesta sobre los impactos de la aplicación de los tratados de libre comercio TLC y de promoción comercial TPC sobre la producción agroalimentaria del país? Sí definitivamente que hay que revisarlos no hay ningún organismo internacional ni ningún mecanismo que le imponga a un país que no revise tratados de promoción comercial o de libre comercio si no hay una relación ganar-ganar en efecto la UPSA no es parte del tratado de libre comercio eso fue un invento de nosotros para lograr y no de nosotros de los gobiernos que hemos tenido con los distintos partidos políticos para lograr la aprobación hay que ofrecerle al productor un precio de referencia hay que aumentar la producción la única manera de bajar los precios es que haya más oferta de comida comprarle toda la cosecha al productor panameño que toda compra pública para escuelas para hospitales para las cárceles sea primero con producto nacional luego las importaciones solamente las complementarias hay que caminos de producción sistemas de riego la cadena la cadena de frío todo eso hay que ponerlo realmente en funcionamiento de otra manera los precios nunca van a bajar podemos vivir sin estos TLC y estos TPC renegociar eliminar que será precisamente por eso es que hay que revisarlos porque no hay nada que nos imponga no revisar para ver qué es lo que hay que corregir y que en un periodo en seis meses los expertos nos digan sí o no definitivamente si es posible renegociarlo pero lo cierto es que no está allí ahí no está el problema del agro el problema del agro está en que en todos los gobiernos los partidos que nos han gobernado caen parados todos los importadores porque es la misma garulilla de siempre son los mismos que se financian los mismos que se acompañan por eso es que no rompen con eso usted cree que con el control de precios quienes son los únicos que se han beneficiado los intermediarios ahora no se puede eliminar de sopetón ni de golpe porque evidentemente se van a disparar los precios tiene que hacerse paulatinamente aumentando la producción bien tenemos que hacer la segunda pausa ya hemos terminado con el segundo tema y al volver a tecnógenes abordaremos el tema de salud y desarrollo humano en este debate manténganse con nosotros en este primer debate presidencial gracias Gracias. Para mantener un evento de altura hemos acordado que no se permitirán durante el debate los aplausos, las ovaciones, abucheos, ruidos de aprobación. Gracias. Gracias. Estamos listos, Atenógenes, para poner en contexto este tercer tema, salud y desarrollo humano. Presta atención. Acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el Estado panameño asume el 62% del gasto nacional total en materia de salud. Un alto costo para un sistema muy criticado, sumergido en burocracia, politización y duplicidad de funciones, provocando que el ciudadano común no sienta los beneficios de la llamada salud universal que existe en Panamá. Las críticas frente al elevado costo de las medicinas y la falta de una solución a este problema afecta considerablemente la calidad de vida de muchos panameños. Panamá ocupa la cuarta posición en la región de América Latina y el Caribe en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la posición número 60 a nivel mundial de 188 países estudiados. Frente a esta realidad, entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para acercar a las comarcas indígenas al desarrollo humano del país? ¿Qué haremos para mejorar el sistema de salud pública y finalmente tener medicamentos más baratos? Esperamos respuestas a estas preguntas por parte de los candidatos en este primer debate presidencial. Pregunta general, ¿cuál debe ser la ruta a seguir para la construcción de un efectivo sistema nacional público de salud? Señor Laurentino Cortizo, comenzamos con usted. En Panamá, la salud no es igual para todos y el sistema de salud panameño es muy ineficiente. Es centrado en la salud curativa y no la preventiva y no es un problema de presupuesto, es un problema de una mala gestión administrativa. Falta de coordinación, tenemos el MINSA por un lado, la Caja del Seguro Social por otro lado. Falta de planificación y corrupción. Nosotros proponemos buscar una solución a la coordinación sin privatizar el sistema de salud de Panamá. Segundo, priorizar la salud preventiva, fortaleciendo nuestros puestos de salud, centros de salud y policlínica. No es posible que en el país de los millones, billones y sobrecosto, tengamos nosotros puestos de salud sin medicamentos, sin insumos, sin personal y llenos de murciélago. Y para pasar del no hay al si hay en medicamentos, vamos a unificar la compra de medicamentos, a implementar de una vez por todas el programa de inventario. Y por último, vamos a promover las farmacias populares con medicamentos genéricos de calidad. Muchas gracias. Señor Blandón. Muchas gracias. El alto costo de las medicinas en Panamá es una injusticia. También es una injusticia aquellas enfermeras que tienen que doblar turno porque no se han nombrado suficientes enfermeras. Es necesario hacer un cambio profundo en este sistema injusto. Y para eso se requiere voluntad y compromiso. Ya existe una hoja de ruta, es el libro blanco. Lo que hay es que aplicarlo. Y en ese sentido, quiero dar el ejemplo de las medicinas. Cambiar lo que está ocurriendo con las medicinas requiere enfrentarse a poderosos intereses económicos. Ya yo lo he hecho antes, cuando me enfrenté al lobby de las tabacaleras para lograr, junto con Alcibiades Vázquez, la aprobación de la ley antitabaco. Por eso sé lo que hay que hacer. Por eso sé lo que cuesta llevar adelante estas profundas transformaciones. Existe un fondo estratégico de la OPS que nos permitiría, siendo parte del mismo, comprar medicinas más baratas. Existe inclusive la posibilidad, si no hay más remedio, que entrar a regular el margen de ganancia exorbitante de la farmacéutica. Y me llama la atención que aquí hable alguien de aprobar una ley para unificar la compra de medicamentos, cuando en la Asamblea Nacional hoy existe esa ley. Y la bancada del partido, de los dos partidos que están aquí a mi derecha, son los que no han permitido que esa ley se apruebe por los intereses económicos que están defendiendo. La ley está ahí, señor Cortizo. Ese es su compromiso. Apruebenla. Señor Lombana. Seguimos en lo mismo. El país de los sobrecostos, menciona el candidato Cortizo, sobre costos importantes en la administración del partido PRD y de los partidos aquí representados. Quiero hablarle a las familias panameñas que nos están viendo. Cada vez que se muere un niño por falta de insumos, o una mujer por falta de medicamentos, o un anciano que precisamente no se le programó su cirugía. Las razones son dos, la corrupción y la mala administración. Y nosotros estamos comprometidos a despolitizar la salud en Panamá. En primer lugar, tenemos que tomar las medidas necesarias para tener un sistema único de atención de salud. Es decir, se acaba la dualidad, la Caja de Seguro Social presta los servicios médicos y el Ministerio de Salud es el ente rector. Además de eso, mi compromiso puntual, sistema primario de atención de salud, eso es lo que para las filas de las cirugías y lo que precisamente va a permitir que no estén acumulándose las citas con los especialistas. Segundo, medidas de urgencia para modificar el sistema de compra y abastecimiento de insumos y medicamentos. Y tres, sacar farmacia y drogas de donde está y crear la Autoridad Nacional de Alimentos con... Señora Meglio. ¿Cómo es posible no sentir indignación cuando uno ve el estado deplorable de nuestro sistema de salud? Aquí, en el país del canal ampliado y de los rascacielos, aquí, en este país donde hay tanto supuesto crecimiento, la clase política por años no ha tenido la capacidad de enfrentar uno de los problemas más esenciales de los pueblos, que es el tema de su salud. Y si faltasen ejemplos, hablo del mismo país donde miles de ciudadanos en las madrugadas se levantan a formar filas esperando conseguir una cita que nunca llega o donde un paciente está por meses esperando una operación y ni aunque le hable al presidente de la República logra sobrevivir y se muere o donde miles y miles y miles de asegurados van a las farmacias del Seguro Social y no encuentran medicinas porque simple y sencillamente hay una manipulación y sin embargo están en la venta afuera a precios exorbitantes los más altos de América Latina. Ese es el problema y esa es la causa que a cualquiera le da indignación en nuestro país. Hay que reformar la ley de la Caja de Seguro Social, hay que preparar mayores especialistas para que nuestro país cubra el déficit que existe, hay que mantener mejor los hospitales y hay que enfrentar las roscas que nos imponen la medicina cara. Señor Méndez. Gracias. Nuestro sistema público de salud está quebrado. No podemos seguir con un sistema de salud para los ricos y otro para los pobres. En nuestro gobierno habrá un solo sistema de salud público sin ningún tipo de privatización. Lograremos dotar a nuestros centros de salud de los medicamentos, los instrumentos médico-quirúrgicos para que la población sea atendida de forma adecuada. No podemos seguir aceptando que los representantes de los partidos políticos tradicionales, aquí candidatos, nos hablen del sueño que nunca cumplieron. Ellos han sido gobierno los últimos 30 años y son los protagonistas del problema de la salud del pueblo panameño. Es importante decir que la corrupción es un elemento que roba al pueblo panameño su salud. La caja del Seguro Social está siendo saqueada y para ello se utilizan distintos mecanismos de la jerarquía política y de los delincuentes de cuello blanco. Van a ir a la cárcel. Señora Ana Matilde Gómez. Es una canallada que en un país que acaba de ser declarado en el 2018 el país más rico de América Latina, hayan personas que se mueran porque no les llega el medicamento o porque la fecha de la operación llegó muy tarde o porque no hay especialistas. Tenemos que entender que la salud es un tema de derecho humano y de dignidad humana. El sistema de salud tiene que ser público, público, público. En un gobierno liderado por mí se rompe el oligopolio de los medicamentos. No puede ser posible que usted vaya a comprar aquí a la farmacia una simple lisinopril y una pastilla te cueste un dólar 15, mientras que en otros países, España, por ejemplo, está en 7 centavos, independientemente que haya subsidios. Eso tiene que acabarse. No puede ser posible que haya como dos Panamá el que se puede pagar una atención privada y el que tiene que ir a los servicios públicos de salud. Ahí está la hoja de ruta en el libro blanco de la salud donde todos los actores del sistema se han puesto de acuerdo. Bueno, implementemos lo que sea necesario que esté puesto allí, pero además tomemos otras medidas. Por ejemplo, los gobiernos de todos los partidos que nos han gobernado hasta ahora sabían de la crisis del seguro social. Sabían que en seis años el sistema de invalidez, vejez y muerte, el programa de invalidez, vejez y muerte con su sistema solidario colapsaba. No nos vamos a jubilar y lo que han ido haciendo es pasándose la pelota los unos a los otros. No puede ser posible que haya gente que muera porque no hay calidad de la atención. Centros de salud por todos lados, atención primaria. El sistema de salud está en crisis y no puede ser que en un país que tiene 23 mil millones de dólares en presupuesto no haya un panameño que tenga acceso a medicinas, a doctores y a la atención que se merece. Ahora mismo, por el desabastecimiento que hay, por el costo de los medicamentos, hay miles de familias que están escogiendo entre comprar comida o comprar medicinas en la farmacia. Yo por eso propongo un sistema de salud garantizado. Aquí todos los panameños van a tener doctores, medicinas y atención que se merecen. Yo por eso propuse el proyecto de medicinas garantizadas en la asamblea para que si no te dan la medicina en el seguro, vayas a la farmacia privada y te la den gratis. Y te anuncio, guarda tu recibo y tu factura de las medicinas que estás comprando ahora que no te las da el seguro porque te las voy a reembolsar. Segundo, segundo, salud igual para todos. Vamos a tener infraestructura a nivel nacional, vamos a completar los hospitales y los centros de salud y vamos a tener una salud unificada en donde se te dé un trato humanitario, un trato amable y el trato que te mereces cuando te atiendes en la clínica pública. Entramos en el ciclo de preguntas específicas y empezamos con usted, señor Blandón. ¿Qué iniciativa específica propone para aumentar los fondos y rendimientos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte? Señor Blandón. Bueno, lo primero es que es necesario transparentar las finanzas de la Caja del Seguro Social. Hay que hacer el estudio actorial que nos permita conocer en realidad cuán grave es la situación actual de la Caja del Seguro Social y poder empezar entonces a hacer una discusión de fondo sobre las reformas que serán necesarias hacer. Yo participé del diálogo por la Seguridad Social en el periodo 2002-2003 junto con Saúl Méndez. También participé de la discusión cuando la ley que propuso aumentar la edad de jubilación en el 2005. Conozco bien el tema y por eso estoy claro que una reforma no solamente tiene que ver el tema de lo que estamos bajo el sistema de reparto solidario, sino también el grave problema de esa mayoría de panameños que hoy en día no tienen derecho a una jubilación porque no cotizan o no cotizaron lo suficiente para tener acceso a la misma. Ahora, señor Blandón, qué bueno que haya participado de estas comisiones y estos diálogos. Sin embargo, nos pasamos en Panamá de diálogos en diálogos principalmente en estos temas puntuales. De llegar a ser presidente de la República, ¿tendría el señor José Blandón un plan específico para este tema que es aumentar los fondos y rendimientos que tienen que ver con inversión prácticamente de los fondos y dineros de la Caja del Seguro Social? Específicamente, hay que revisar la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, revisar las competencias de la Junta Directiva, empoderar la administración. Hay una propuesta de dividir la caja en dos o de crear dos subdirecciones. Son dos propuestas más o menos que persiguen lo mismo. Hay que estudiar cuál de ellas sería la mejor, la preferible. Tenemos que ver también cómo mejoramos los rendimientos de las inversiones de la Caja. Hoy en día la Caja es uno de los grandes terratenientes del país, pero tiene muchos terrenos ociosos que están generando cero ingreso para la Caja del Seguro Social. Pero lo más importante es hacer el estudio actuarial y hacerlo público para que podamos saber qué tan grave es la situación y podamos con información concreta tomar las decisiones necesarias para hacer las reformas que el Seguro requiere. Para eso se va a requerir voluntad y compromiso y es lo que he demostrado a lo largo de toda mi vida. Señor Lombana, mencione algunas medidas específicas para disminuir de manera eficaz el desabastecimiento de medicamentos. En primer lugar, hablé de medidas urgentes para modificar, tratar con carácter de urgencia nacional la modificación de los sistemas de adquisición de compra de insumos médicos y de medicamentos en la Caja del Seguro Social. Bajo un gobierno liderado por Ricardo Lombana, no habrá ninguna posibilidad de ceder ante los intereses de mafias, de grupos políticos o de grupos de interés. El derecho a la vida y el derecho a la salud tiene que estar por encima de cualquier otro derecho, porque si no, no podemos garantizarle a los panameños que ya han pagado por sus medicinas las medicinas a las que tienen derecho. Yo he visto afuera de precisamente la Caja del Seguro Social y de las farmacias privadas a los prestamistas esperando a los viejitos para comprometerlos y endeudarlos. Ahora dígame, ¿cuáles son las medidas específicas para disminuir de manera eficaz las medicinas baratas? O sea, ¿cómo hacemos para tener medicinas baratas? Es el abastecimiento del sistema público de medicinas que no se puede mejorar a menos que te metas con el sistema de compras, lo modernices, lo despolitices y saques la corrupción de un sistema que ha sido caja menuda de los tres partidos políticos aquí presentes. En segundo lugar, estamos proponiendo sacar la dirección de farmacia y drogas de donde está y crear una autoridad nacional de medicamentos y productos de la salud autónoma, eficiente, alejada de la política y con una junta directiva que precisamente logre mayor competencia, mayor oferta de medicamentos, reglas del juego claras y eficiencia en la velocidad y los tiempos de aprobación de los registros. Solo así podrá haber medicamentos más baratos en la privada y solo así podrá haber un mejor sistema de abastecimiento de medicamentos e insumos en el sector público. Señor Ameglio, ¿cómo puede fortalecer el presupuesto de las instituciones públicas de salud? Bueno, lo primero es determinar si es necesario fortalecerlo. Cuando comparamos las cifras, según los expertos, estamos por debajo, de manera que podríamos concretar inicialmente que sí. Efectivamente, si estamos gastando 3.2% y la media supuestamente internacional, según los expertos, la OMS o la Organización Panamericana de la Salud, es que debiéramos estar invirtiendo arriba del 6%, entonces, obviamente, tenemos un objetivo. Pero, de nuevo, hay que distribuir un presupuesto que no alcanza para todos. Es el mismo presupuesto con el que hay que responder a educación y a otros sectores que también demandan. Tenemos un país que tiene riqueza, pero tiene un problema de administración. Lo que tenemos es que ver cómo eficientamos el uso de los recursos que tenemos y para eso es fundamental la lucha contra la corrupción. Hay que combatir la corrupción, sin duda, en Panamá, porque ahí es donde se van millones de dólares y yo, antes de meterle a un ministerio burocratizado y lleno de política más millones, empezaría por poner orden. Ahora, de llegar a ser presidente, ¿cuál sería su prioridad en materia de salud? Mi prioridad creo que es enfrentar el problema que todos los gobiernos han estado olvidando. Tenemos que enfrentar la caja de seguro social, esa es la caja de Pandora. Aquí todo el mundo le ha dado la vuelta al problema y ha estado evadiendo una realidad. Tenemos que reformar la ley orgánica de la caja de seguro social si no estamos jugando con el futuro de los pensionados, con el futuro de la salud de nuestro país, sobre todo cuando esta es una institución que es la que carga con la mayoría de las esperanzas de servicios de salud en nuestro país. Sin duda, pienso que es fundamental impulsar una reforma que nos lleva a tener una institución con autonomía, no hablo de privatizar, autonomía, independencia, bajo el modelo del Canal de Panamá que nos ha demostrado eficiencia y capacidad de respuesta sin corrupción, con transparencia y dándole respuesta a las necesidades del problema de salud. En el caso del seguro social, sin duda tenemos dos instituciones que hay que contemplar si pueden mantenerse unidas, que es la de pensiones y la prestación de servicios de salud y farmacia. Señor Méndez, ¿qué formación, experiencia y valores deben tener las principales autoridades de salud para garantizar el acceso y cobertura universal de la población? No depende de ello. En realidad, depende del modelo fracasado neoliberal. El problema de la salud pública implica claramente los robos que existen en los recursos de la caja del seguro social. También de los medicamentos que empresas y empresarios en este país licitan hasta mil veces su valor real. Con ello, logran saquear la salud del pueblo. En nuestro gobierno la salud será pública, no se va a privatizar. Será una salud preventiva, no la curativa. La salud no es un negocio, es un derecho del pueblo panameño y lo vamos a hacer respetar. No más corrupción en nuestro sistema de salud. Si usted dice que el modelo neoliberal fracasó para la administración y lograr una cobertura universal de salud, entonces, ¿qué modelo utilizar, señor Méndez? Estamos proponiendo un modelo económico que tenga como centro los seres humanos, los panameños y panameñas, los niños y las niñas, los adultos mayores. Un modelo que apunte al desarrollo social y al desarrollo humano con equilibrio con la naturaleza. Estamos proponiendo un modelo que en realidad dignifique la vida humana, que no responda a los intereses de los 115 ultramillonarios que acumulan 20 mil millones de dólares en este país. ¿Gracias a quién? Gracias a los partidos políticos tradicionales aquí representados y funcionarios que con ellos hacen gobierno los últimos 30 años. Nuestro modelo es un modelo humanista. Señora Ana Matilde Gómez, ¿cómo aplicaría medidas para satisfacer la demanda de la población en cuanto a la mora quirúrgica, el alto costo de los medicamentos y la atención oportuna de especialistas? Con atención primaria, hay que tener mínimamente un centro de salud con camas bien completo en cada distrito del país que atienda en horario extendido porque los que trabajan y viven en las periferias cuando llegan a sus casas para llevar a sus niños al centro de salud ya está cerrado y ese modelo ha funcionado y hay que replicarlo, hay que construir también en las comarcas albergues, estamos construyendo uno aquí para los refugiados en 8 millones y uno para una madre que va a dar a luz un albergue prenatal en la comarca solamente costaría 80 mil dólares, ¿por qué no los hacemos? Hay que descongestionar los cuartos de urgencia y la mejor manera de hacer eso es atender a las personas preventivamente, yo no quiero un país lleno de enfermos porque la enfermedad se ha convertido en un negocio en este país, lo que yo quiero es que la gente se conserve sana y aquí hay gente que se muere de cosas que ya se curan y gente que anda enferma de cosas que no se deberían enfermar. Señora Ana Matilde Gómez, los problemas los sabemos porque los vivimos, a diario, lo viven nuestros familiares, lo viven nuestras personas más cercanas. Exdirectores de la Caja del Seguro Social han hablado de que se encuentran secuestrados por intereses económicos detrás de los medicamentos, se encuentran secuestrados por políticos, específicamente diputados que hablan para nombramientos, se encuentran secuestrados por gremios médicos, que se encuentran secuestrados y con manos atadas porque lo hemos escuchado hablar incluso por la misma Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. ¿Estaría dispuesta Ana Matilde Gómez de llegar a ser Presidenta de la República a hacer una reforma integral de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social para distribuir ese tipo de poderes? Por supuesto que sí, ahí en cualquier otro lugar donde haya corrupción porque esto tiene que acabarse. No puede ser posible que en este país usted necesite la carta de un diputado para poder conseguir una cama para que lo operen. Así que claro que estoy dispuesta a romperlo, claro que hay que atenderlo, pero sobre todo hay que invertir en mantener a la población sana. Mire, créame, si hay alimentación, si hay educación, esto es multifactorial, si hay acceso a información, la gente es su ambiente, si se recoge la basura, si hay agua potable, va a haber más gente sana. Así que no es solamente que hay que hacerlo, romper todos esos monopolios y la politización de todas las instituciones, sino que también hay que atender los determinantes sociales de la salud. Señor Rómulo Ruz, ¿cuáles son sus propuestas para aumentar la financiación en la formación profesional del talento humano en salud y su ubicación, especialmente en áreas donde faltan profesionales? Aquí, por supuesto, que tenemos los recursos necesarios. Este no es un tema de financiación, porque aquí, según la Cámara de Comercio, en el foro que tuvimos, se dedican 7 mil millones de dólares al año en salud. A mí lo que me preocupa es que los fondos no se están utilizando como se tienen que utilizar. A mí me preocupa que nosotros tengamos a un comunicador como Luis Casís, que es mi vicepresidente, recorriendo el país con una alcancía gigante para que el pueblo panameño le haga donaciones para poder salvarle la vida a 87 niños. Eso es inaceptable. Con los recursos que hay aquí, nosotros tenemos que dedicarlos a donde tienen que ir. Aquí no puede haber nadie que no tenga medicamentos, que no tenga servicios de salud, que no tenga un doctor, que no lo operen cuando tienen que operarlo. Yo estoy indignado por lo que está pasando en el sistema de salud actualmente y no es un tema de presupuesto. Entiendo su indignación, yo también estoy indignado y muchos panameños que nos ven están indignados. ¿Cuál es su propuesta entonces específicamente para acabar con eso, para lograr que la gente no esté indignada? Atenos, tenemos los recursos, hablaste de financiación, la plata está ahí. Hay una hoja de ruta en el libro blanco, por supuesto. Yo lo he dicho anteriormente y lo voy a seguir diciendo. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar que nuestra gente tenga lo básico, que tenga los medicamentos, que si tienes que operarte te operen a tiempo, que si tienen que hacerte un laboratorio que te lo hagan a tiempo, que haya reactivos, que hayan quirófanos que estén funcionando. Aquí nosotros tenemos la ciudad hospitalaria. Esa ciudad no se ha terminado. Allá hay 39 quirófanos para rebajar la mora quirúrgica. Tenemos el centro materno infantil en Tambo. Eso lo dejaron abandonado cuando entró el nuevo gobierno. Entonces, aquí hay que dejar la politiquería a un lado. Aquí nosotros tenemos que enfocarnos en la gente, en sus necesidades. Yo te garantizo que si el presidente de la República y los ministros de Estado dependieran del sistema público de salud, esos centros de salud estarían terminados y la ciudad hospitalaria estaría funcionando. Señor Cortizo, ¿qué contempla su plan de gobierno sobre la construcción de nuevas instalaciones equipadas para las facultades de ciencias de la salud? Llámese medicina, enfermería, odontología, veterinaria, farmacia y psicología, precisamente, de la Universidad de Panamá. Fíjate, yo quisiera, antes de hablar de ese compromiso que debe ser un compromiso real, aquí se ha hablado del tema de desabastecimiento. Yo quisiera aprovechar los micrófonos y la audiencia y mandarle un mensaje al Seguro Social. Que comiencen a implementar las plataformas tecnológicas que tienen, incluyendo las vinculadas a medicamentos e insumo, el programa logística hospitalaria, LOGOS, que por favor lo instalen, porque está funcionando en David, pero no está instalado en Panamá. Si es que de aquí le estoy mandando un mensaje, por favor avancen e instálenlo, porque en David el desabastecimiento es mínimo. En el tema de la construcción de las facultades que has mencionado, en este país hay suficientes recursos para construir esas facultades, incluyendo la de ciencias agropecuarias en el corregimiento de Chiriquí y la facultad de medicina. Yo no tengo ninguna duda de que los recursos existen. Ahora bien, están los recursos, pero está la voluntad o es más importante poner dinero en otras cosas, en otras prioridades que tienen los gobiernos. Prioridad, salud. Y ahora que habla de prioridad, yo le pregunto a los que nos están viendo dónde está la planificación del Estado en este país. Hablaste de prioridad. ¿Dónde existe planificación? En este país no se planifica. Por eso es que hay tantos problemas. ¿Quién planifica? De repente llegan empresas con unos pliegos y te dicen esta carretera nos gusta. Entonces, hay recursos, los recursos existen. Aquí hay 24 mil millones de dólares en presupuesto. Yo te aseguro que si se poda ese presupuesto, si se implementa un programa de austeridad con eficiencia, que es hacer más con menos, nosotros vamos a tener para esas facultades y vamos a tener para la academia preparatoria para el futuro, donde vamos a agarrar a los niños de noveno grano a doceavo en inglés y prepararlos para que vayan a las mejores universidades de Panamá y del mundo. Los recursos existen en este país, el país de los millones y billones. Bueno, acaba de terminar el tercer bloque de salud y desarrollo humano siria. Vamos a una pausa. Ya regresamos con el cuarto bloque institucionalidad y nuevo orden constitucional en este primer debate presidencial. Ya volvemos. Gracias. 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 El apoyo a la democracia en Panamá está cayendo desde hace 20 años. En el año 1998, según publica la última edición del informe del latinobarómetro, siete de cada diez panameños apoyaban la democracia. Para el año 2018, cinco de cada diez panameños la apoyan. En el caso de Panamá, cinco de cada diez personas consideran que los gobiernos tratan a todos por igual. Tres de cada diez personas dicen que no cumplen con sus promesas y tres de cada diez consideran que nadie fiscaliza lo que hace el Estado. Ante esta realidad demostrada en cifras, por un lado, hay falta de voluntad política en hacer las cosas correctamente y por el otro, el llamado a un nuevo orden constitucional. Nos enfrentamos a grandes retos para hacer que el panameño vuelva a creer en sus instituciones. Pero, ¿cómo provocar estos grandes cambios constitucionales? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? O mejor dicho, ¿tendrá alguno de los candidatos la intención de hacerlo en el próximo periodo presidencial? Escuchemos sus propuestas. Y aquí está esta pregunta genérica. ¿Qué método específico proponen para crear un nuevo orden constitucional y en qué tiempo se llevaría a cabo durante ese periodo presidencial? Esta vuelta la iniciamos con el señor Lombana. Todos me han escuchado proponer el método constituyente y es el método con el cual estamos comprometidos porque es el más participativo y no es excluyente. Una constitución y un nuevo proyecto de país que lo redactas tú y que lo redactan todos los sectores buscando los mejores intereses del país. Todas las promesas que hemos escuchado aquí, sobre todo de los candidatos de partidos políticos, requieren aprobación de leyes en la Asamblea Nacional. Y esos diputados o gran parte de ellos exigirán nombramientos de botellas y planillas para aprobarle las leyes a estos señores si llegan a ser presidentes. Nosotros queremos a través del proceso constituyente y de la reforma judicial instaurar un sistema de justicia en el cual no importa si eres diputado, si necesitas estar tras las rejas, debes estar tras las rejas por robarte los dineros de los panameños. La institucionalidad. Ustedes saben cuál es la institución pública que más ha crecido en los últimos dos años. No es la salud, no es la educación, no es la seguridad, es la Asamblea Nacional que tiene dos mil setecientos promotores deportivos, cuatro veces más que la institución encargada del deporte en el país. La degradación ha llegado a un punto que necesitamos darle la vuelta y eso es aplicando las leyes existentes, comprometiéndonos a cumplirlas y a exigirlas porque no hay ninguna ley. señor Ameglio. En Panamá casi todas las instituciones están en crisis o acosadas por tendencias malsanas. Incluso la más elemental de las instituciones que es la familia se encuentra hoy atacada o acosada por influencias perversas. ¿Qué podemos esperar de las demás? Todos tenemos derecho a ser felices en este país pero los mismos de siempre aquí no los niegan. Tienen al país secuestrado, a nuestras instituciones y a nuestro futuro. Para combatirlos propongo una revolución que convoque y que defienda la transparencia, la soberanía, el respeto a las instituciones y la modernización del Estado. Es impostergable una nueva Constitución en lo que no estoy de acuerdo y tengo que discrepar es en una engañosa constituyente que ponga nuestro futuro en manos de los mismos porque eso peligrosamente solo nos dará más de lo mismo. En los primeros días de mi gobierno propongo convocar un pacto nacional que privilegie el diálogo y los acuerdos para concretar un documento que contenga los cambios que los panameños necesitamos. La revolución independiente traerá un nuevo orden al país, uno que nos devuelva el rumbo. Señor Méndez. La constituyente originaria es una necesidad. Esta constituyente originaria debe ser autoconvocada por nuestro pueblo. en ellas deben participar representantes de todos los sectores sociales del país sin exclusión como ocurre hoy. Los campesinos, los indígenas, los moradores de barrio, los educadores, las mujeres, la juventud, los estudiantes, los obreros y los empresarios serán representantes de la misma. Allí hay que legislar nuevas medidas concretas, el derecho del pueblo a organizarse y a elegir y a revocar mandatos a nivel de presidente, alcalde, diputado y representantes por dos condiciones, por ser corruptos o incapaces de poder ejercer el cargo público. La constituyente debe lograr eliminar el fuero electoral donde se esconden bandidos disfrazados de políticos y que incluso hoy el tribunal se niega a levantar el fuero a candidatos aquí. Es importante llamar el pueblo a formar parte de una constitución democrática, una constitución que construya un nuevo Estado para todos. Señora Ana Matilde Gómez. El pueblo panameño tiene derecho a ser consultado. Creo en el mecanismo de la constituyente convocada desde el poder, una constituyente originaria que permita transformar las estructuras de poder que ya han colapsado y el colapso de las estructuras políticas ha arrastrado consigo la ineficiencia y la incapacidad de las instituciones para dar las respuestas a las que están llamadas por el mandato constitucional ya obsoleto. Estoy convencida que es necesario cambiar esa perversa relación entre la investigación de diputados y magistrados, la forma en que los presidentes no rinden cuentas, la forma tan irresponsable en que todos los gobiernos de los partidos políticos que nos han gobernado aquí presentes han ido endeudando de manera exponencial e irresponsable el país y no van nunca a rendir cuentas. Es necesario también que el poder judicial sea renovado. Necesitamos un tribunal constitucional, necesitamos tener un consejo superior de la judicatura al presidente hay que quitarle poder para nombrar magistrados, para nombrar procuradores, hay que cambiar las estructuras del país y una convocatoria desde el poder con un periodo de nueve meses lo más probable es que al final del mandato, del primer año de mandato nos estamos dando una nueva constitución que someteríamos al escrutinio del pueblo panameño para decidir si la aprueba o no la aprueba. Señor Rux. Sin instituciones fuertes nosotros no podemos hablar y no podemos tener ni crecimiento económico ni desarrollo humano sostenible. Yo concuerdo con la necesidad de una nueva constitución. No estoy de acuerdo con una constituyente y ahora voy a decir por qué. Pero antes de hablar de ello quiero traer a este foro una oportunidad que se está dando en este momento de hacer cambios puntuales a la constitución por vía de las dos asambleas que podamos adelantar en reformas al sistema de justicia a la separación de poderes. Nosotros vamos a tener en el próximo gobierno la capacidad de nombrar posiblemente siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Me gustaría que podemos avanzar en hacer cambios puntuales ahora a la constitución para reformar todo lo referente a la escogencia de los magistrados de la Corte y cómo funcionan los tres órganos del Estado. También creo en que tenemos que avanzar en una nueva constitución más profunda haciendo un llamado y un consenso nacional para primero ponernos de acuerdo en el texto y después buscar la vía de adoptar una nueva constitución sin causarle trauma a la economía y sin causarle trauma a las personas que hoy son las más necesitadas y las que no deben sufrir. Señor Cortizo. Fíjense, de los 15 títulos que tiene la constitución hay tres que requieren profundos cambios. El quinto, el sexto y el séptimo órgano legislativo, judicial y ejecutivo. La ley yo propongo realizar una reforma constitucional con la nueva asamblea electa este próximo 5 de mayo. Repito, los cambios constitucionales con la nueva asamblea electa el 5 de mayo de este año de acuerdo al artículo 313 numeral 2. Estamos hablando de dos legislaturas más el referéndum. El lunes 27 de mayo convocaría yo a los sectores para que trabajen en el contenido de esa reforma utilizando como base el documento que está por salir de la concertación nacional. Muy probablemente la próxima semana vamos a tener ese documento y pasarlo a la asamblea. En caso tal de que la nueva asamblea no pase ese consenso, yo me comprometo a llamar a una asamblea constituyente paralela. Los jóvenes exigen cambios profundos en nuestro sistema político. Yo también, desde muy joven en esta universidad inicié mi lucha por una nueva constitución, por cambiar las reglas del juego en nuestro sistema político. Estoy convencido que la única forma de hacerlo es a través de una constituyente, es la manera más democrática de lograrlo. Por eso en la primera semana de julio convocaremos el proceso para poder hacer realidad esta asamblea. constituyente. Es iluso creer que va a ser a través de una asamblea electa bajo el mismo sistema que hoy tenemos que vamos a lograr hacer los cambios profundos que este país requiere. Porque hay que cambiar la forma en que se escogen los diputados, porque hay que disminuir la cantidad de diputados en la asamblea, porque hay que limitar la posibilidad de la reelección, porque hay que eliminar del todo los suplentes, porque hay que cambiar la forma en que se escogen en los magistrados y nada de eso va a ser posible a través del sistema de reformas que están proponiendo los que yo llamo los ninis del cambio, porque ni pueden ni quieren hacer esos cambios que este país requiere, porque están con miedo de que sea el pueblo, ustedes, los que decidan y quieren limitarlo a que sea en asamblea nacional. Algunos, he escuchado ahora que cambian de opinión, algunos planteando con esta asamblea y otros con la que vienen, pero al final es lo mismo, porque esa asamblea no podrá hacer los cambios que este país requiere. Señor Ameglio, pregunta específica, ya que en su presentación inicial usted habló que no apoyaba a la constituyente, señor Ameglio, habló de una revolución, la pregunta específica es si esta revolución incluye reformas constitucionales y de ser así propondría dada la crítica por la excesiva concentración y centralización de funciones del órgano ejecutivo algunos cambios. Por supuesto, en mi propia presentación dije que era impostergable una nueva constitución. He hecho el señalamiento de la forma, pero en el fondo yo creo que estamos hablando y he sido muy enfático y claro en señalar que creo impostergable la necesidad de una nueva constitución y lo reafirmo para que no quepa la menor duda. Por supuesto que hay cosas que cambiar en nuestra constitución, sobre todo lo que tiene que ver con los poderes que más cuestionamiento tienen en nuestro país. Una justicia que adolece de no ser independiente, un órgano legislativo super hambriento que se mete en los campos que no le corresponden y un órgano ejecutivo poco participativo entre otras. Pero hay anunciados que tenemos que proteger que son producto de un consenso nacional como lo es el título constitucional del canal. Nada de lo que querramos cambiar puede poner en peligro la seguridad jurídica y el blindaje que tiene el canal de Panamá y por eso no soy partidario de propuestas que pueden poner en peligro esa estabilidad de nuestro más preciado bien. Hay un excesivo presidencialismo también y de ganar usted la presidencia y es muy específico ¿qué atribuciones le quitaría usted al presidente de la república? Un excesivo presidencialismo mencioné efectivamente que considero que es importante tener un órgano ejecutivo mucho más participativo en la época en la era moderna nosotros tenemos un órgano ejecutivo que se cree que es el rey un rey de cinco años un rey que luego no controla la asamblea y sale a comprar diputados y se da cuenta que realmente es un gobierno que participa en tres poderes pero aquí en Panamá el poder centralizado en el órgano ejecutivo le pone esos poderes omnímodos al presidente con el cual se corrompe todo el sistema democrático es fundamental revisar las funciones del ejecutivo sin duda y creo que es importante que se le pueda dar participación a la sociedad en muchas decisiones que de otra manera serían materia de decreto hay países donde se establecen temas que son sometibles por mandato constitucional a referéndum constante vivimos en la época moderna muchos modelos de países como Uruguay o Suiza donde temas específicos no los decide ni el presidente ni la asamblea sino el pueblo señor Méndez ¿cuáles reformas constitucionales específicas propone para el órgano legislativo especialmente sobre la forma de elección funciones y desempeño de los diputados en primera instancia debo decir que los diputados no van a tener la posibilidad de ratificar magistrados ni jueces los mismos podrán ser electos en la nueva constitución por el voto popular o por concurso de oposición no tendrán partidas corruptas ni 02 ni 080 ni 172 tampoco los diputados podrán gozar de los beneficios que gozan hoy los salarios los vamos a bajar de los diputados del presidente y de los magistrados todos adicionalmente a ello tendrán que pagar los gastos de combustible de electrificación de telecomunicación de sus salarios como lo hacemos todos los panameños esas funciones ¿podría lograrse eso con una asamblea de diputados eminentemente política? es importante decir lo siguiente esa asamblea junto a los partidos tradicionales y los candidatos no cabe duda no van a cambiar nada o cambiarán todo para no cambiar nada y es que ellos son los que se han beneficiado de toda la marea de corrupción que existe los bates hoy cuestan 400 dólares ayer fue el PAN después el FIS y así sucesivamente le han ido robando al pueblo panameño en la nueva constitución los corruptos van a ir a la cárcel y se va a recuperar lo robado el delito de corrupción no va a prescribir y se va a penar como delito de lesa humanidad porque roba salud educación y vida al pueblo panameño señor Ana Matilde Gómez ¿cuáles cambios a la constitución llevaría a cabo para el órgano judicial en especial sobre la independencia nombramientos méritos comportamiento ético y procedimientos efectivos de justicia? todos esos cambios ya están en la ley de carrera judicial realmente el problema es la dotación del presupuesto y la voluntad política porque no termina de ser no deja de ser una decisión política de sus estructuras de poder por eso es que hay que cambiar la forma en que se nombran los magistrados porque es allí donde se toman las decisiones administrativas y habría que sacar de esa corte suprema las decisiones que tienen la posibilidad de controlar las designaciones de los jueces en el resto del sistema hay que tener un tribunal constitucional y hay que tener un consejo superior de la judicatura que pudiera compartir bueno en un gran debate también se puede determinar eso algunas de las funciones que están ya en la ley de carrera el problema es que la ley de carrera no se cumple no se está cumpliendo ¿qué sugiere usted entonces además para los nombramientos o la escogencia del procurador de la nación y el procurador de la administración ¿cómo sería? definitivamente que no vengan del presidente de la república y mucho menos que tengan que pasar por una asamblea nacional porque hemos visto a lo largo de los años cómo se da ese matrajeo esa manipulación es el que te doy para que tú me des para poder nombrar tiene que ser a través de un consejo superior de la judicatura por ejemplo como ya hay en otros países que sea una designación totalmente despolitizada y que vengan del propio sistema la mejor manera de tener funcionarios que se sientan comprometidos es que haya carreras que la gente venga de dentro del sistema que hayan hecho mérito que hayan hecho una carrera para poder coronarla con el puesto más alto que es la corte suprema de justicia creo que es la mejor manera de despolitizarlo y garantizar que realmente haya justicia en este país y justicia con independencia por supuesto señor Rux ¿qué cambios específicos a la constitución propone para combatir la corrupción en todas sus formas? la raíz de la corrupción en la constitución nace de que no hay una real independencia de los tres poderes del estado si nosotros tenemos un órgano judicial independiente haciendo su trabajo una corte suprema que no se vea influenciada y que no dependa del ejecutivo que tengamos un órgano legislativo también independiente en donde el ejecutivo no se inmiscuya y que tengamos un ejecutivo que no tenga tanto poder concuerdo con el excesivo poder del ejecutivo y tenemos que tener y lograr esa independencia de los tres órganos del estado por eso yo me enfoco en que nuestras reformas constitucionales puntuales y ya que podemos llevar adelante es una oportunidad que tenemos precisamente para lograr esa independencia precisamente para fortalecer el órgano judicial el órgano ejecutivo que juegue su rol pero con menos poder y si señor Rux que bueno que ha hablado de los tres órganos del estado y una de las herramientas o elementos importantes para combatir la corrupción es precisamente la transparencia no he escuchado todavía a nadie mencionar el punto de la transparencia de cómo ejecutarlo dentro de unas reformas constitucionales o ponerlo claro y por qué voy a la pregunta porque precisamente la presidenta de la asamblea nacional que es de su partido se ha negado reiterativamente a presentar abrir los libros de las planillas de la 080 y todas las demás cómo entonces va a poder lograr realmente que si usted siendo líder de su partido siendo el presidente del partido no se ha podido llevar entonces a su bancada ese nivel de transparencia que está prometiendo ahora como candidato yo propongo y lo hice claro cuando acepté y me comprometí con el reto a la transparencia de tomar medidas muy puntuales dentro de los primeros seis meses de mi mandato y lo voy a hacer normas específicas y exclusivas que lleven a mayor transparencia y una apertura total del estado rendición de cuentas que tengamos una realidad que hoy en día no tenemos que es carrera administrativa que funcione una carrera judicial que funcione que haya una real independencia de los tres órganos del estado es ahí donde nace la falta de transparencia donde nace la corrupción y nosotros yo como presidente de mi partido y como candidato presidencial estoy comprometido a llevar adelante las normas y los compromisos que adquirí en el compromiso por la transparencia señor cortizo que cambios a la constitución propone para que panamá adopte una política exterior de estado acorde con los mejores intereses del país bueno lo principal es que nosotros como país tengamos y nos pongamos de acuerdo con una estrategia para ver como defendemos el nombre de nuestro país que ha sido golpeado de una manera impresionante nosotros requerimos tener esa estrategia que no la tenemos lo otro y que eso no tiene que ser constitucional eso tiene que ser la decisión de un presidente tener un buen equipo de personas que estén capacitadas a darle la cara a estas organizaciones que no han estado golpeando a nosotros y han estado dándole muy duro a nuestra economía y en ese sentido la mejor política es tener una buena estrategia y un buen equipo y una buena red de embajadas y consul que esté trabajando por los mejores intereses del país y no por los intereses de los bolsillos de ellos pero para ser más específico de llegar usted a la presidencia ¿cuál sería su posición como presidente ante esos irrespetos ante las tantas listas grises donde nos meten a pesar de que estamos cumpliendo con compromisos ¿cuál será esa posición de usted llegar a la presidencia? tener un buen equipo uno con una buena estrategia dos saber exactamente cuáles son los requisitos de estos países que no han estado golpeando OCDE Estados Unidos por ejemplo en sociedades anónimas en apertura de cuentas de banco saber cuáles son los requisitos y cuando se llega a conversar con ellos decirles señores OCDE Estados Unidos estos son sus requisitos y estos deben ser los requisitos de Panamá no nos exijan más y segundo tener dignidad tú no puedes mandar a un país de Europa Francia a un ministro y a un equipo panameño que lo recibe funcionarios de tercera categoría de Francia yo en ese momento automáticamente como ministro me hubiese levantado y no hubiese estado en esa reunión y eso nos pasó a nosotros en Panamá tenemos que hacernos respetar señor Blandón cómo puede plasmarse la constitución diversas formas de participación ciudadana en la toma de decisiones de la gestión pública más allá del voto en las elecciones por eso es que es necesario que la constitución la nueva constitución surge de un proceso ampliamente participativo eso no va a ocurrir ni en esta asamblea ni en la próxima eso solamente va a ser posible a través de un proceso constituyente por eso es que durante toda mi vida desde que estudiante universitario he luchado coherentemente por lograr que se logre esa nueva constitución y tenemos que incluir dentro de esa nueva constitución los mecanismos para fortalecer la descentralización porque es a través de los gobiernos locales donde se va a lograr fortalecer la participación de la gente como lo hemos hecho en la alcaldía de Panamá somos la única alcaldía del país que tiene el mecanismo de presupuesto participativo pero eso debe estar en la constitución y para que eso esté en la constitución no va a ser la asamblea no van a ser estos diputados es solo el pueblo redactando esa nueva constitución que bueno que ha mencionado su gestión en la alcaldía porque muchos de los reproches o de las quejas que vienen de barrios viene precisamente porque no fueron consultados por la transformación de estructuras en sus barrios entonces como hablar de que hay que darle participación ciudadana y que eso lo queremos meter como un elemento importante en las reformas a la constitución si en el cargo público que ostenta pues hay gente que piensa que no lo está haciendo todo lo contrario en todos los procesos de reforma que la alcaldía ha llevado adelante y los proyectos urbanos ha comenzado siempre con participación ciudadana así lo hicimos en varios de los proyectos de transformación que se están haciendo lo que debe incrementarse es la cultura ciudadana de participar porque hay mucha gente que luego dice no es que a mí no me consultaron pero cuando se hicieron los procesos no fueron no participaron en esta alcaldía se ha hecho mayor participación ciudadana que nunca antes y por eso es importante reitero que nosotros hagamos una reforma constitucional una nueva constitución a través de una asamblea constituyente que institucionalice esos procesos de participación ciudadana y que realmente descentralice nuestro país para hacerlo más democrático porque es de esa manera que se le va a quitar poder al excesivo centralismo y presidencialismo que hoy en día tenemos la última pregunta específica en este primer gran debate presidencial en la universidad de panamá y es para el señor ricardo lumbana cómo puede asegurarse una reforma a la constitución un presupuesto suficiente a las universidades públicas para que tengan una real autonomía económica y puedan desarrollarse según los desafíos de nuestros tiempos las asignaciones presupuestarias no se determinan escribiendo una norma en la constitución se determinan administrando eficientemente y con transparencia los recursos de todos los panameños panamá necesita un presidente preocupado por las próximas generaciones y no por las próximas elecciones venir aquí a decir que someter al país a un proceso participativo de constitución de constituyente es crear un trauma es desconocer los riesgos que el país corre si seguimos aceptando procesos como el de reforma que requiere que se pacte con diputados que hoy deberían estar presos por robarse los dineros de los panameños eso es inaceptable en una sociedad democrática y por eso yo defiendo el proceso constituyente porque es precisamente el que blinda a los ciudadanos contra los abusos del poder político ahora solo para reiterar señor Lombana de ser usted presidente de la república cual sugiere usted sería el mejor presupuesto el más óptimo para la universidad de panamá que año tras año le están quitando presupuesto tienen más de 20 años en lo mismo señor Lombana para mí sería muy fácil venir aquí a mi alma mater y decir todo el presupuesto que la universidad quiera la universidad es parte del sistema público de instituciones y nosotros tenemos un pilar y el pilar es asegurarnos de que no haya nombramientos políticos ni favores políticos en ninguna institución del estado una vez nosotros en gobierno determinemos si en esta institución y en cualquiera no existe esa situación y logremos recortarla a través de nuestras medidas de gobierno eficiente de profesionalización del sector público entonces podemos plantearle a la ciudadanía necesito más recursos para la universidad o para cualquier institución no se le pueden pedir sacrificios a la ciudadanía que es la que paga los impuestos para asignarle mayor presupuesto a ninguna institución si no tenemos un gobierno comprometido con recortar los favores políticos y las botellas y el abultamiento de la planilla Atenógenes con la participación del señor Lombana cerramos el ciclo de temas de este gran primer debate presidencial cuando estemos de vuelta escucharemos las conclusiones de cada uno de los candidatos y la última intervención de este primer gran debate Gracias 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 Amigos, estamos de vuelta con la parte final de este gran primer debate presidencial y ahora vamos a escuchar esa conclusión final los candidatos tendrán un minuto para esa participación y despedirse de este debate importante que el orden fue sorteado previamente en las oficinas del tribunal electoral Atenógenes Iniciamos con el un minuto Hoy he venido a hablarles de un futuro posible de cambios profundos y de un Panamá más justo El próximo presidente enfrentará grandes desafíos el cambio constitucional la reforma a la salud la educación el agro y la necesidad de que Panamá crezca más y mejor La pregunta es ¿Quién tiene la capacidad y el carácter para enfrentar a los intereses creados? ¿Quién tiene la capacidad de unir a este país trabajando con todos sin importar los partidos políticos? ¿Quién de nosotros es el próximo presidente de Panamá quien? El presidente que Panamá necesita Ahora escucharás a los otros seis y te darás cuenta que algunos quieren pero no pueden y otros pueden pero no quieren Yo puedo y quiero cambiar este país Lo hice como alcalde y lo haré con tu voto como presidente Muchas gracias Señor Marco Ameglio Cerro mi participación dedicándole a los jóvenes de mi país a la abandonada gente del campo a la mujer a los hombres que se levantan temprano en la mañana a romperse el hombro para buscar el sustento de sus familias Está claro que Panamá no puede continuar por la ruta que va No nos podemos dar el lujo de más engaños de más atracos de más desigualdad Ustedes tienen esta noche un dilema que resolver Yo creo que fácilmente con el debate se va viendo cuáles son las rutas y cuáles no lo son Si por cinco años de quejas no ha sido suficiente percatarse cuál es el camino que Panamá no puede tomar Es hora que nos empecemos a dar cuenta a través de este debate que habemos quienes queremos darle un gobierno de ciudadanos para ciudadanos a los panameños rompiendo con las estructuras que nos han impuesto corrupción y retraso y darle a los panameños el destino que se merecen Muchas gracias Buenas noches Señor Señor Méndez Llamamos a nuestro pueblo honesto y trabajador a tomar el futuro Como ha quedado demostrado los representantes de los partidos políticos tradicionales y los cedos independientes siguen reproduciendo el modelo económico fracasado el modelo económico excluyente Hoy te presentan la misma propuesta de cada cinco años en educación en salud en seguridad alimentaria y en constituyente Ellos se oponen a reformar la constituyente con el pueblo porque le tienen miedo al pueblo No nos dejemos engañar una vez más Hoy tenemos la esperanza de que por primera vez nuestro pueblo sea gobierno Aquí están las manos limpias de corrupción No todos aquí pueden decir lo mismo que están Señor Laurentino Cortizo Este es un gran país pero no va por buen camino Yo quiero ser el primer obrero de este país para defender los intereses de Panamá por encima de los intereses de cualquier grupo económico o político Yo quiero ser el primer obrero de este país para facilitar la buena inversión privada que genere empleo Quiero ser el primer obrero de este país para servir a los panameños pero especialmente a los más necesitados Unamos fuerzas para construir un país próspero de ley pero sobre todo que sea justo Para eso quiero ser presidente y para eso los necesito Muchas gracias Señor Ricardo Lombana Panamá Panamá está en un círculo vicioso Cada cinco años votamos por quienes menos nos quieren y por quienes se han aprovechado de nuestra ingenuidad Yo me pregunté ¿Qué tenía que pasar para que Panamá tomara otro camino? Y la respuesta fue clara Que uno de nosotros un ciudadano común diera el paso adelante y junto con panameñas y panameños estamos construyendo el movimiento Otro Camino Panamá con ciudadanos como tú y como yo inscritos o no inscritos en partidos políticos para transformar este país El estatus quo y los partidos políticos se encargarán de decirte que no es posible pero hoy es inmensamente posible construir ese otro camino El momento de pararnos firme frente a los ojos de la historia es ahora y por eso te invito a sumarte al movimiento Señor Romulo Rux La situación del país no puede seguir como va El 5 de mayo te toca decidir sobre tu futuro y el de tu familia La buena noticia es que este gobierno ya se está acabando Te tocará decidir entre más de lo mismo o un verdadero cambio En el quinquenio pasado demostramos que crecimos la economía tuvimos pleno empleo generamos oportunidades y esperanza para nuestro pueblo No nos equivoquemos otra vez Con tu voto podemos volver a tener un gobierno que cumple lo que promete y que defiende los intereses del pueblo Yo tengo la fortaleza tengo el criterio tengo las ganas y tengo la capacidad de hacer que las cosas pasen y lo haré sin negociar mis criterios mis convicciones Señorana Matilde Gómez Hemos escuchado a lo largo de esta noche las promesas de los candidatos de los distintos partidos que nos han gobernado las mismas promesas que cada cinco años hacen y la pregunta es ¿por qué les vamos a creer si nos mienten y nos roban? Ahí están escuelas rancho escuelas multigrado jubilados en la calle productores en la calle falta de agua potable lo que nos falta es calle de tanta protesta esto se tiene que acabar no importan sus encuestas manipuladas ni lo que nos vengan a prometer los diputados de sus partidos que los pusieron aquí no los van a dejar hacer ninguno de esos cambios esta es la oportunidad de este país esto es o entre ellos que es más de lo mismo o entre un Panamá diferente ustedes y nosotros ustedes deciden de esta manera Panamá Atenógenes finalizamos este primer ejercicio de debate a miras de las elecciones del 5 de mayo próximo que agradecer por supuesto a los siete candidatos que estuvieron aquí que participaron dieron la cara y hablaron al país sobre sus propuestas hay que agradecer también a la universidad de Panamá que nos ha cedido este espacio al tribunal electoral que también incluyó dentro de las reformas electorales la obligatoriedad para participar en al menos dos debates en dos debates que por ley tienen que estar presentes todos los años los candidatos cada uno de los años de elecciones los candidatos a la presidencia de la república ha sido interesante el ejercicio Siria muy buenas noches hasta la próxima Gracias Gracias